La gente cuando describe una situación fuerte en su vida o algo que no es fácil, lo describe como lucha por lo que quieres, pelea por lo que quieres, porque esto en sí no es fácil. Realmente estamos luchando y realmente estamos peleando por lo que queremos. Por esa razón también había escogido como nickname el Fénix, porque las cosas nunca son sencillas, muchas veces te vas a encontrar abajo y que a pesar de eso tienes que seguir adelante, un peleador va hacia adelante. ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi nombre es Juan Manuel Puig Carrión, nickname Fénix. Estamos en el American Keep Boxing Academy en San José, California. Cuando iba con mi mamá me acuerdo que estaban los demás niños de los locales de al lado y pues siempre decían que querían que jugáramos algo, ¿no? Yo lo que quería jugar era algo de golpes, ¿no? Regresábamos y ya le había volado los dientes a un primo o alguno, pero siempre he tenido como esa, esa energía. Y no la dirigía muy bien, entonces era un poco travieso, latoso. Busqué en la sección amarilla una escuela de yoga, vi que había muchas actividades, clases de karate, de kung fu, había clases de kickboxing, me la pasaba ahí, ¿no? Salía con mis amigos en la mañana y toda la tarde me iba, me iba ahí a aprender varias cosillas. Y a los 19 empecé con el MMA, con los Boom Breakers. El proceso de dieta, bueno, empezó con comida más, mucho más limpia. Una pechuga de pollo con cebolla, champiñones, una ensalada y un bagel. La comida de esto pues es bien sencilla, ¿no? Estamos hablando que más o menos en kilos, cuando no peleo ando como en los 85 kilos. Y cuando tengo pelea bajo hasta 70, 71 kilos, 70 kilos. La dieta, la dieta adecuada, pues sí, se influye para que tengas buena energía, ¿no? Javier Méndez me habló acerca de Juan, que se iba a preparar para una pelea de campeonato en Brasil. Y pues realizamos los primeros entrenamientos y cuando ya teníamos el mes de entrenamiento con él, le dieron la noticia a Juan que lo habían firmado para la UFC. Estaba muy concentrado, de repente llega un muchacho y me dice, oye, vamos para allá. Yo pensé que me llevaban hacia la jaula, ¿no? Ya para hacer el sparring fuerte en la jaula. Pero en realidad era que me estaba llamando la chica de la recepción, me da el teléfono. Era mi representante con la noticia de que iba a pelear en el UFC y que ya tenía rival. Y ya le comuniqué la noticia a algunos compañeros de entrenamiento y todos muy, muy contentos. Ya, Juan, cuando él primero vino, fue alguien con mucha tenacidad, alguien que vino adelante, mucha presencia, buena condición, ¿sabes? Llegué en un par de diferentes áreas, pero desde que ha estado aquí, ha estado jugando, ha estado en punto, ha puesto sus combinaciones un poco mejor, y su presencia es todavía ahí, así que ha hecho él un luchador muy peligroso. Cuando él primero vino aquí, no era el luchador. Después de tiempo, trabajamos en diferentes áreas, he visto muchas mejoras en el luchador. Recuerdo cuando él estaba luchador, estaba simplemente, ¡pum! Se le llevaba a la jaula. Cuando el tiempo progredió, su defensa de la luchadora ha convertido mucho mejor. Se ha hecho pasos en la luchadora de la luchadora, y creo que ha convertido mejor y está listo para su luchadora en el UFC. El de fuerza, el de fuerza, ¡vamos! Adriano Martins es brasileño y casi no se va a la lucha, pero cuando se va a la lucha también es algo bueno. Y es un peleador lento. Es una buena chance de que Juan pueda ganar esta pelea, porque es un poco lento, pero donde toca, sí lastima. Nada más lo único que tiene que hacer es cuidarse, cuidarse de que le entre un golpe limpio, porque sí puede haber consecuencias. Qué Bahía es un造 turismo. Sí butiza mucho dejar San José ahora. Tal vez más adelante tenga que regresar, pero por ahora... Estoy muy contento. Ahorita ya estamos saliendo de San José Sur, vamos al aeropuerto para tomar el vuelo directo a Las Vegas, Nevada. En el centro de convenciones hay como una habitación. Y ahí es donde están tomando fotografías para los peleadores y ahorita vamos a caer un poquito tarde, pero bueno, ya saben cómo somos. En la semana de la pelea, pues muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a mí, lo que me gusta era aislarme un poco de todos los medios, de centrarme, de hacer un poco de meditación, de estar tranquilo, de estar callado. Y pues de repente no te dan chance porque hay que entrevistas, que sesión de fotos, que videos. Entonces tienes que hablar, 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 hablar y yo siempre he sido de la idea de que como un perro que ladra, no muerde, ¿no? Y pues no te dan oportunidad, ¿no? Lo que quieren es ver a un perro de pelea, ¿no? Te quieren ver ahí. Bien, güey. Además de una dieta específica para bajar los porcentajes de grasa, los peleadores también hacen lo que se le llama un corte de peso, que es reducir el número de kilos o de libras posible en el menor tiempo posible. Tenemos que dar 156 porque tenemos una libra de tolerancia, entonces estamos a 5 libras, es decir, menos de 3 kilos a 24 horas del pesaje. 4 minutos, no. Mira el coxillado, sí, güey. Güey, güey, cabrón. ¿Y cuánto tengo que dar? Ya estás. ¿Qué? 155 es de cada milímetro de arriba. Tengo que dar 150 de eso. Chido, güey. Güey. ¿Tú y el daño? Sí, tápate. O sea, quédate la toalla para ti. El día del pesaje, pues, lo disfruté mucho. El entrar y verme en la cámara, ver a mi rival, digo, ahí vamos los dos, hermano, ¿no? Nos vamos a rifar, vamos a dar un show y dar un buen espectáculo. Vamos a mirar los dos, hermano, ¿no? Cuando me vi en las pantallas ahí entrando, de nuevo me hizo recordar los sábados con mis amigos viendo la UFC sentarnos, Ver cómo entra el peleador, cómo va su entrada, chocando el guante Cientos de veces me imaginé que era yo el que chocaba el guante El que va dando la vuelta a la jaula, el que levanta las manos Y haciendo las caras, pues haciéndose el malo Entrar al octágono, sentir la tela, sentirla como arena de coliseo Simplemente me sentí como un pez en el océano Creo que en el strike me considero yo fuerte, me considero agresivo Y los golpes que él me daba, regresaba, regresaba Finalmente me dieron el botón, caí A mí me hubiera gustado seguir peleando Pero no fue posible Yo creo que sí hay caídas Yo creo que hay que ganar con honor Y hay que perder con honor Porque gracias a mi rival, gracias a Adriano Ahora soy mejor Boombreakers es el equipo de MMA más exitoso de México Es un equipo que fue creado por Raúl Sen, quien también ha sido nuestro maestro Nuestro equipo ha jugado un papel importante en cuanto a la profesionalización del deporte Porque para nosotros las MMA son una cosa muy seria Cuando enfrentamos a dos peleadores entrenados en una jaula, va a ganar el mejor El más apto Y qué pasa cuando gana el más apto Que los demás vislumbran un camino Cuando la humanidad ve que es posible que otro ser humano llegue a tal punto A todos nos jala un poco Nosotros competimos en peleas de MMA o en torneos No para menospreciar al otro Siempre que competimos, lo hacemos para ver que el ser humano sea al final el que gane Nuestra lucha es por preservar un espíritu humano que desarrolle sus capacidades El debut de Fenix en UFC representó aprendizaje ¿Qué mensaje queremos dar? ¿Perdiste te caes? ¿O perdiste te levantas? Nosotros elegimos el mensaje de me voy a levantar y voy a venir más fuerte Yo sé que Fenix va a pelear más fuerte y va a hacer mejores cosas No me importa todavía el resultado, yo ya estuve ahí Di lo mejor de mí Y el resurgir por el nickname de Fenix lo ocuparía para otras situaciones Pues se pierde, se gana, ¿no? Me noquearon, me puse pie Y hice lo que los mexicanos hacemos, ir hacia adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!